La Cámara Federal porteña anuló todo lo actuado por el magistrado en la causa por presunto desvío de fondos del plan de viviendas Sueños Compartidos y lo apartó del expediente en una resolución que además benefició con la anulación de procesamiento a los hermanos Sergio y Pablo Joclender y a otros 64 imputados. En dos resoluciones sucesivas, la Sala 1 del Tribunal sostuvo el fracaso de la pesquisa seguida por Ollarbide y resolvió también derivar la causa a otro juez federal, Marcelo Martínez Giorgi, que ya tramita una causa conexa.